Puedo hablar con mis amigas y sin cortes Internet de Herba 100 megas La velocidad Flash 400 Netflix Redes sociales Youtube 600 megas ¡Gracias! Subsecretaria de Salud Pública inaugura con PIN Regional Autoridades visitan hogar de residencia Quillagua en Talca Encuentro chileno-argentino anuncian apertura para paso de camiones desde el 1 de marzo ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenido a las informaciones en este día lunes 28 de enero Nuestra última semana de este mes y los invito a revisar las informaciones Contarle que Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, acompañado al Intendente Pablo Milad Inauguraron nuevas dependencias al PIN Regional La idea es poder agilizar los tiempos de espera y entregar una respuesta en corto tiempo Con una buena noticia para los maulinos se comenzó la última semana del mes de enero La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez con PIN Fue inaugurada en la mañana de hoy lunes por la Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza Acompañado al Intendente Regional Pablo Milad, entre otras autoridades Mejorar los tiempos de espera, lugar más cómodo y espacioso Es lo que ofrece desde hoy el PIN Regional para los usuarios que día a día Acuden en busca de una respuesta Hoy día, dentro de este programa de modernización de la PIN Que implica acelerar el proceso de la licencia médica Estamos también mejorando la infraestructura Para que las personas que acuden a la PIN tengan una atención digna Y también sus trabajadores Porque evidentemente las condiciones en que trabajaban las personas No eran lo más adecuadas del punto de vista de privacidad Y de poder ajustarse a los servicios que requiere una persona que acude a un servicio público A su vez, la Subsecretaria destacó que las licencias médicas electrónicas Ya no se descentralizarán en Santiago Sino que se gestionarán en Talca Haciendo que el pago sea más rápido Desde marzo que tomamos el tema de la PIN como una prioridad Que es lo que nos pidió el Presidente Viñera Y en ese sentido hemos estado trabajando durante todo el año Primero que nada, en un plan de modernización de la PIN Y que tiene varios puntos Lo primero es acelerar el proceso de gestión de la licencia médica Los tiempos del pago de la licencia médica del trabajador En algunas regiones eran 3, 4 meses Hoy día, lo primero que se hizo fue regionalizar la licencia médica electrónica Eso lo hicimos en la región de Maule hace unos meses atrás Y hoy día todas las licencias médicas electrónicas de la región de Maule Se resuelven en esta zona y no tienen que viajar a Santiago Entre los beneficios de la licencia médica electrónica Se encuentran resolución de licencia en 30 días hábiles Los usuarios pueden ver en línea el estado de la licencia médica Se automatiza su clasificación Para algunas licencias, el cálculo del pago será automático Y la licencia se reacciona automáticamente al ser ingresada por el médico Una me la rechazaron Era de 4 días Y la otra igual se han demorado en cancelarse Así que quiero ver qué está pasando Y para cuándo sería la fecha ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Poquito más de un mes Más de un mes, sí Más de un mes, pero es una licencia corta Es primera vez que vengo a consultar Porque llamé, pero no me resultó Así que ahora decidí venir a consultar acá ¿Qué está pasando? Súper bueno ahora Pero yo vine el otro día, el lunes, y estaba lleno Colapsado hasta usted O sea, ¿no has tenido una solución? ¿A qué vienes tú a buscar acá? A ver lo de mi licencia Se demora mucho en pagar la licencia ¿Qué respuesta te han dado? Tengo que venir siempre a preguntar Si está listo el pago Pero no Ahora, esta es del 2017 Yo apelé el año pasado En julio ¿Y no has tenido una solución? No, recién ahora Así que no O sea, la infraestructura está bien Está bien, pero ¿Cómo se llama? Debería ser más rápido Porque nosotros igual nos descuentan la plata Por planilla Y después se demoran tanto en pagarla Yo creo que eso deberían arreglarlo Las nuevas dependencias se encuentran Ubicadas en dos orientes Entre uno y dos norte Específicamente donde se encontraba El edificio de Gendarmería Bueno, estamos revisando las informaciones A esta hora de la noche En nuestro noticiero, por supuesto De TV Centro Continuamos revisando Contarles que autoridades del Sename En conjunto con el gobernador de Talca Y el Ceremi de Justicia Visitaron el hogar de residencia De niños de Quillagua De Talca Para dar a conocer El aumento de 524 mil pesos Por niño Como subvención A estos lugares de residencia Autoridades de gobierno Visitaron las dependencias Del hogar Quillagua en Talca Por promulgación de ley Que aumentará A 524 mil pesos Por niño La subvención A los organismos colaboradores Del Sename Asimismo Se destacó El eslogan Los niños son primero Que es el lema de este gobierno Recalcando Este importante aumento Que ayudará A mejorar La calidad De la atención Antes solamente Recibían 388 mil pesos Lo que sin duda Beneficiará Con el aumento Del dinero La calidad De estas residencias Y los elementos Con los cuales Se trabaja He de destacar Que en el Maule Es la cuarta región Con mayor cantidad De organismos Colaboradores Con niños En esta situación Hoy Estamos cumpliendo El primer compromiso Los niños primero El presidente De la república Sebastián Piñera Ha promulgado La ley Que permite Una mayor subvención A los organismos Colaboradores Del Sename Esto implica Que antes recibían 388 mil pesos Por niño Y hoy día Van a recibir 524 mil pesos Por niño Lo que es un aumento Importante Para mejorar La calidad De la atención Los elementos Con los que se trabaja Y la calidad También De la misma residencia Esta ONG Ha sido apadrinada Por la Ceremi De Justicia Y hoy la visitaron Puesto que han entendido Que es una de las organizaciones Que lo ha hecho bien Y apoya Alrededor de 20 niños Cuya cantidad Va fluctuando En la permanencia diaria Bueno, sin duda Que es una muy buena noticia Y ellos nos reciben Digamos Con mucha confianza En poder mejorar Sus centros Y entregar Una mejor atención A los niños Que es lo que En definitiva El gobierno Y el presidente Piñera pretende Y desde ese punto de vista Yo creo que Se puede mejorar mucho Digamos El tema Pensando En tener Profesionales Mejor capacitados Evitar la rotación De psicólogos De asistentes sociales Que trabajan Con los niños Para que tengan Digamos Una mayor cercanía Y puedan entonces Así Trabajar mejor Con los niños Y darles Y entregarles Lo que ellos requieren Y que necesitan Actualmente Hay 25 residencias En la región De las cuales 24 Están a cargo De colaboradores Hoy en día Hay 595 niños En el Maule En esta situación Siendo la cuarta A nivel nacional Aunque esperan Que el número De niños Vaya disminuyendo Marcando la importancia De que ellos Vuelvan a reinsertarse Con sus familias A la comunidad Este proyecto Que presenta El presidente De la república Y nuestra directora Nacional Es una modificación A la ley De subvenciones Esta inyección De recursos Nos permite Así como lo dice Perdón Así como lo dijo El seren Y el gobernador Cambiar Modificar Los aspectos Interventivos Hoy día Con este Aumento De recursos Vamos a tener Menos rotación De profesionales Vamos a tener Consolidados Los equipos De educadoras Y educadores De trato directo Que son fundamentales Al interior De nuestra Residencia Es de recalcar Que los recursos Fueron sacados De la ley De presupuesto Del estado Y se recordó El cambio De la ley Del cename Y la creación De dos servicios Uno de protección Y el otro De justicia Juvenil Que según La normativa Técnica del cename Un niño O niña No puede estar Más de un año Con el modelo Residencial Puesto que cuando Sea factible Estos niños Del centro De residencia Serán reinsertados A su lugar De origen Bueno y cambiamos Totalmente De información Y nos vamos A las diferentes Actividades Que se realizaron El fin de semana Como por ejemplo Se celebró La versión Número 58 Del encuentro Chileno-Argentino Y toque Además dio paso Para anunciar La apertura Para camiones A partir Del primero De marzo Este fin de semana Se realizó La versión Número 58 Del encuentro Chileno-Argentino Emplazado En la explanada Del Cerro Campanario Esta experiencia Épica Se celebró Con un show En vivo Con una gran cantidad De público E intercambio Comercial Con ambas Naciones Hermanas Trayendo consigo Optimismo E integración Binacional Puesto que Desde el primero De marzo Se abrirá El paso De camiones Por el pehuenche Lo que será Una oportunidad De crecimiento Económico Para el Maule Y a partir De marzo Va a haber Transporte A través del pehuenche Y el pehuenche No se hizo solamente Con planes turísticos Sino también Con el plano comercial Nuestros puertos Le esperan Con los brazos abiertos A los amigos argentinos Las tasas Arancelarias Son muy interesantes Y que Estamos felices De recibirles Esta verdadera ciudad Montada En la explanada Del límite Chileno Dio pie Para anunciar Este verdadero hito Para la comunicación Vial De ambos países Lo que es una gran noticia Con este paso Habilitado Desde marzo Nosotros ahora Tenemos que aplicar Una mantención completa A lo que es la carretera Para dar La calidad Y la seguridad También A todo lo que va a ser El transporte De carga Entre Argentina Y Chile Y Chile Argentina Este es un paso Esperado por muchos años Por mucha gente Que ha trabajado Y ha luchado Incansablemente Tanto los hermanos Argentinos Como los chilenos Y hoy Y hoy es una realidad Que está muy Muy próxima a cumplirse Este sueño Que al final Siempre se cumplen Llegan A un final Feliz Y esperamos Y contamos Que la aduana También habilite La numeración Del paso Que ya está habilitada Por Chile Que es la 946 Y va a ser Habilitada A contar Del 1 de marzo La tarea que queda Es aplicar Una mantención Completa De la carretera Para dar seguridad A todo lo que significa El paso De transporte De carga En la ruta 946 Que se espera Que se habilite Por la aduana Este hito importante De integración económica Tendrá que quedar Habilitado Para ambos países Y asegurar El correcto funcionamiento De esta vía De transporte Lo vemos como un hito Muy importante En el proceso De integración Con nuestro hermano Chileno Este trabajo Que como decía El intendente Malargue Lleva Muchos años Hemos logrado Alinear Las posiciones Del gobierno De la nación De la nación argentina Con el gobierno De chile Y con el trabajo Que estamos haciendo Desde el gobierno Provincial Y municipal En eso Hemos tenido Quiero contarles Que en esta semana Hemos tenido reuniones En la capital De Argentina En Buenos Aires Donde se ha Vuelto A manifestar Y avanzar En los trabajos Necesarios Para que en el mes De marzo Tengamos el tránsito De cargas Peligrosas El tránsito De cargas Pesadas Este proyecto Después de un gran Recorrido Ha podido avanzar Y se ha manifestado En el tiempo Con los progresos En materia De vialidad Que dan paso A una carretera Expedita Y una puerta De entrada Para la región Hoy día Contamos con un camino Pavimentado Con aduanas Aptas Para el tráfico De carga Y desde marzo Tendremos tráfico De carga internacional Estamos consolidando Nuestro Corredor Bioceánico Pehuenche Eso es con un esfuerzo Conjunto Logramos este año Llegar con una sola voz A las autoridades Nacionales Por eso quiero agradecer No solamente A las autoridades Presentes Sino que también Aquellos Que en silencio Y que por muchos años Han ido trabajando Para lograr Consolidar El paso Pehuenche La unión Transoceánica De ambos países Es un sueño Convertido En realidad Que sin duda Se podrá afianzar Lo que fortalecerá La integración Económica Y turística Entre ambas naciones Y que dará Un mayor realce A esta zona Bueno y muchos Me imagino Que participaron De este gran Encuentro Chileno Argentino Y cambiamos De las informaciones Nos vamos Al ámbito Deportivo Con tal es que La comuna De Colbún Es sede De abierto Internacional De fútbol Infantil La participación De equipos De Argentina Arica Tiltil Maipú Y las filiales De Colo Colo Y Cobresal Colbún Será sede De un importante Evento deportivo Se trata Del abierto Internacional De fútbol Infantil Colbún Somos Todos Que reunirá Alrededor de 500 niños Y jóvenes Futbolistas Y que es organizado Por la Fundación Deportiva Infantil Para Chile Y la Municipalidad De Colbún Este es un proyecto Muy bonito Que trae Muchas escuelas No solamente De Chile También tenemos Escuelas invitadas Que también son fundaciones Estas son postulaciones Que se hacen A través de la fundación Y esto va recorriendo Chile En muchas Diversiones Vamos desde la primera Región Hasta la última Región Y vamos La idea Es empezar a dar A conocer Las comunas Y como las damos A conocer Con el fútbol Donde vienen niños Con categorías De 7, 9, 11, 13, 15, 17 años Las actividades futbolísticas Comenzaron hoy lunes 28 de enero A las 9 horas En el Estadio de Colbún Y el evento culminará El próximo 2 de febrero Invitamos a todas Las personas De la comuna A que participen De una gran Una gran actividad Un gran torneo De fútbol Internacional En el que vamos a realizar Este lunes a las 7 de la tarde La inauguración En el Estadio Municipal En la Copa de la Amistad Junto con la fundación Que nos va a patrocinar Donde veremos A los niños De nuestra comuna A niños de Arica Internacional También en Argentina En una gran copa Que vamos a realizar Competimos en la competencia Afal de Linares Donde en este año Llegamos a la final No la logramos ganar Pero si estuvimos Entre los 4 mejores Que es la liguilla Que se hace Todos los términos de año Donde llegan Los 4 mejores clubes Puedo hablar con mis amigas Y sin cortes Internet de Herba 100 megas La velocidad Flash 400 Netflix Redes sociales YouTube ¡Uh! 600 megas Ellos No van a arriesgar Su vida En medio del fuego Y estos animales No escaparán Desesperados Esta familia No tendrá que pasar Semanas En un albergue Nadie vendrá A entrevistarlos Gracias a Javiera Que acaba de asegurarse Que la fogata que hizo Esté completamente apagada Prevenir un incendio forestal Es más fácil Que combatirlo Chile lo hacemos todos Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile Ya estamos de regreso Con nuestras informaciones Gracias por pertenecer Bueno Junto a nosotros A través de Centro Noticias Ahora los invitamos A revisar El informe Del tiempo Bueno y revisamos Las principales situaciones De nuestra región Del Maule Contándoles que mañana Estará totalmente Despejado Curicó tendrá Una mínima de 14 grados Y una máxima De 32 grados Talca Con una mínima De 12 Y una máxima De 32 grados Al igual que Linares Con mínima de 12 Y una máxima De 32 grados Para Cauquenes Tendrá una mínima De 11 Y una máxima De 18 grados Donde habrán Estará despejado Pero con vientos Entre 25 y 40 kilómetros Por hora Bueno y de esta forma De haber revisado El tiempo Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Dejándolos totalmente Invitados A visitar Nuestra página web Donde usted puede sacar Por supuesto Las noticias Más importantes De nuestro noticiero Revise www.diariolcentro.cl Que descanse Y que tengan Muy buenas noches Puedo hablar con mis amigas Y sin cortes Internet verba 100 megas La velocidad Flash 400 Netflix Redes sociales Youtube 600 megas Porque queremos Estar contigo Y acompañarte Compañeras Entramos En 3 2 1 Más cerca de mí Más cerca de mí Más cerca de mí Más cerca de mí Te siento Pensando Pensando